Trabajadores del ANSES comenzaron con una medida de fuerza, todo esto por la amenaza del despido de trabajadores. Uno de ellos a cuatro meses de jubilarse. Y mientras tanto, en el correo argentino, estamos hablando del URO y Santiago del Estero, hay otro paro. En este caso, trabajadores tercerizados, quienes están reclamando por las paritarias. Desde el comienzo de la semana, los empleados de todas las unidades de atención de ANSES ante la ciudad se declararon en estado de asamblea permanente sin atención al público, como consecuencia del anuncio de un despido considerado arbitrario. En este caso, el compañero estaba sobreseguido e informan de que tienen que despedirlo. Creemos que sí, que es una forma de persecución, pero no solamente están persiguiendo con eso, sino con los certificados médicos. Hay un problema interno dentro del ANSES también, del tema de que hay una parte de conectar igualdad que también la quieren llevar al Ministerio de Educación. Están pidiendo que los agentes tengan estudios secundarios. Y bueno, acá en este caso, como surge la medida, es de que la asamblea consideró que es injusto y como en un acto de solidaridad están todos los ANSES en contra de esto, de personas que hace años que están trabajando en la institución y que sin previo aviso remontan una causa injustamente a una persona que era testigo y no estaba sumariada. Por su parte, en otra medida de fuerza que afecta a la ciudad, el Sindicato de Fleteros tiene en Mar del Plata unos 30 trabajadores que prestan servicios para el traslado de encomiendas del Correo Argentino. Por estar tercerizada, la actividad obtuvo una actualización salarial considerada insuficiente. En sí, la empresa que presta servicios para Correo Argentino, que es ERSA, no nos da ni un tipo de solución, solamente nos manifestó el último llamado que tuvimos a los referentes en Buenos Aires, porque esto está a nivel nacional, solamente un 15% fraccionado en tres veces, en el cual nosotros acá somos propietarios de camionetas, somos monotributistas, tenemos que mantener nuestros impuestos al día, impuestos y también vehículos. Entonces, con esa misma razón, ese 15% no nos alcanza. Nosotros estamos pidiendo un 20% para arriba, con una primer cuota que sea importante.